Yo soy propietario de un autosalud desde el 2 de marzo del 82, una fecha importante eran unos días antes de mi cumpleaños, pero el mejor cumpleaños, la fiesta más bonita, fue que mi hijo Julián tenía artritis reumatoide juvenil. La otra fiesta, la más bella, fue el 16 de noviembre del mismo año, nueve meses después, la artritis reumatoide fue curada totalmente y confirmada por el doctor Charles Grondin del Chul. Una médica muy simpática, pero poco psicóloga. Con mi hijo, es muy grande, seis pies, cuatro pulgares. El padre se mantuvo tranquilo y continuamos los tratamientos. Y el 16 de noviembre, no dije que Julián tenía tratamientos de reumato, fuimos a verla de nuevo porque Julián está en perfecto estado. Yo voy a hablar de este señor porque yo era muy escéptico, incluso si Julián estaba curado. Yo me decía, es joven, es sólido. Yo tenía, sufría de atroces. Desde hacía 25 o 30 años iba a ver los médicos. Todo me decía, tú tienes huesos de un anciano. A los 50 años estarás en un sillón de ruedas. Yo decía, a los 30 años, está loco este. Pero a los 50 años, he descubierto que efectivamente sufría de atroces porque tuve un accidente de automóvil en el 85. Tuve que hacer un año de fisioterapia. Y después de un año de fisio, me dieron una indemnización de 72 años y me dijeron, tú a casa y orgánizate con tu atroces. He hablado de esto en un simposio en Montreal en septiembre. Ahora tengo pruebas, tengo las radiografías. Los que las quieren ver, las enseñaré. Quizás el doctor Charlevoix podrá explicarlas. Yo no soy experto. Pero puedo decir que mi médico de familia me mide la corona. No soy coronado como la reina. Pero les puedo decir que oficialmente, el que sufre de atroces, que el médico diga que es crónico o no, que usted es condenado o no, olvídense. La RUMAR, ella, puede eliminar la atroces y la artritis también.